Vale, pues ahora comenzamos con la rueda de prensa previa al partido de este sábado que nos estrenamos recibiendo al Urban Juan Labrada. Entonces cuando queráis podéis comenzar con vuestras preguntas a Moncho. Moncho, además de la lesión de cartal, la ausencia de Jay, supongo, algún problema o el resto viene para el sábado. Bueno, pues a día de hoy esas son las bajas confirmadas, ¿no? La baja de cartal por lesión, en cuyo lugar entra, como bien sabéis, Albert Oliver y la baja de Jay por paternidad. Después de unos pocos días, ¿qué tal ha dicho Albert para poder echar una mano un sábado? Bueno, pues como también ya sabíamos, un jugador muy inteligente, mucha experiencia y enseguida ha cogido, bueno, pues los mecanismos del equipo. Está haciendo un esfuerzo grande, también apoyado por Gonzalo y por Víctor. Está poniendo mucho de su parte y la verdad es que, como diría el otro, progresa adecuadamente. Lógicamente no tendrá la facilidad al resto de los compañeros que van aquí ya varias semanas, pero estamos muy contentos con su adaptación. Juan, si ha podido jugar algunos partidos más que vosotros en la temporada, pues que has tenido la oportunidad de ver a alguno. ¿Y qué esbozo de equipo que nos vamos a meter en el Sábado, también con muchas caras nuevas? Bueno, pues yo creo que un esbozo de lo que vamos a ver es un reflejo de su entrenador, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a encontrar un equipo muy aguerrido, muy luchador en el aspecto defensivo y ofensivo, con mucha agresividad. Un equipo que juega muy rápido. Pero sin menoscabo de, bueno, pues siempre de ese sesgo táctico que Paco le da a sus equipos, muy polivalentes en el aspecto ofensivo, con muchas variantes también aprovechando. Yo creo que muy bien las características de sus jugadores. Y lo mismo ocurre en el campo defensivo. Nos vamos a encontrar, pues, una defensa, como os decía, individual, muy agresiva. Pero además Paco siempre añade a sus equipos alguna trampa táctica, la zona pres, las zonas en la pista, que siempre desarrollan a sus equipos también. Entonces, bueno, nos va a exigir mucho, primero desde el punto de vista físico, y segundo desde el punto de vista mental para afrontar todas las situaciones tácticas que vamos a ver. Decías hace unos días y confiabas que el equipo iba a llegar preparado, a pesar de esta temporada típica que habéis tenido, a dos días del partido, casi 48 horas. ¿Lo ves realmente donde te gustaría haber estado, bueno, respecto a estos días pasados, no, lógicamente, a otras temporadas? Bueno, en la pregunta de la respuesta, pues, lógicamente, me hubiera gustado, que en lugar de ser 17 de septiembre, pues, fuese 5 de septiembre, ¿no? Y tener más tiempo por delante. Pero las circunstancias son las que son y la afirmación sigue vigente. Yo creo que, aunque nos hubiera gustado llegar un poquito mejor, sí llegamos preparados para competir con los rivales que nos vamos a encontrar, primero fue una varada, y que tenemos argumentos para poder llevarnos la victoria, que al final es lo importante. Lógicamente, el proceso mejora del equipo, todo el proceso que le queda es enorme, porque, como decía, la heterogeneidad de los estados físicos, la llegada de los jugadores, aquellos que no han podido estar, bueno, pues, sí que tenemos amplitud de mejora, pero también creo que tenemos argumentos, y sobre todo ganas, ¿no? Ganas todos muchísimas de jugar y de intentar llevarnos la primera victoria. Quizá más sí que ha venido otras veces, por el hecho de llevar seis meses, sin tener esta sensación de un partido oficial. Pues sí, seguramente, claro. Imagino que habría que preguntar a los chicos, pero bueno, lo van diciendo en sus declaraciones, y en lo que respecta al cuerpo técnico, pues, no nos llega el momento de jugar un partido oficial, porque hace mucho tiempo que no lo hacemos. ¿Os condiciona el hecho de que haya tres partidos en una misma semana, a la hora de lo que es la apuesta de largo, a nivel de rotaciones, o de que físicamente le equipa una estación oficial? Nos condicionará la semana que viene, sobre todo por los viajes y las sesiones de entreno y demás, pero bueno, nada cambia respecto a otros años, en el sentido de que para nosotros el objetivo inmediato es el partido del sábado, y ya el domingo tendremos tiempo de pensar en lo que viene por delante, porque las circunstancias ya serán diferentes. Puede estar allí, que aquí también, bueno, va a ser de otra forma, pero sí es cierto que el reparto de las cargas tiene que ser teniendo en cuenta que la semana que viene va a ser una semana muy dura, ¿no? Nosotros afrontamos este próximo microciclo, como lo que es, ¿no? Tres partidos en ocho días, donde el protagonismo queda exclusivamente a manos de la competición. ¿Así hay cuando lo esperas? ¿O sabes si va a estar para la segunda jornada? Sí, contamos con que pueda estar para la segunda jornada. ¿Más preguntas? ¿El sábado no va a haber carrera? No sé si eso es algo que ya lo tienes totalmente claro. ¿Y hasta qué punto puede incidir en un partido habitual de los brazos? Pues mira, en mi abstracción sí lo tengo claro. Sé que va a estar vacío el pabellón porque es donde entreno, pero creo que hasta que no esté allí con el traje y la corbata y vea que no hay nadie, pues ahí es donde seguro nos va a pesar un poco más, porque lo echaremos sin duda de menos. Calibrar, decirte lo que significa la afición para nosotros, es imposible de medir. Es una circunstancia que tenemos que afrontar y, bueno, pues en este caso sí miramos al futuro, en el sentido de que, bueno, confiamos y pensamos que esto va a ser un periodo que esperemos que no dure mucho y que, bueno, pues en poco tiempo, porque también será sinónimo de que las cosas mejoran, podamos volver a tener público, porque al final es nuestra razón de ser, ¿no?, el jugar para nuestros aficionados. Y una reflexión como profesional del deporte, ¿no? En la sobala hay público, ayer, por ejemplo, hubo un amistoso de un portero contra el estado de un público. Sí. Parece que a la hora de que el mundo del deporte se amolde a esta circunstancia, parece que la salud no es igual en todos lados, ¿no? En competiciones donde son cerradas y en donde sí se permite. Cuando menos es paradójico, ¿no?, que los argumentos para el deporte llamado profesional, ¿no?, primera división de fútbol, segunda y liga andesa, sean unos y que para el resto sean otros, pero, o sea, sería como decir que la sobal no es profesional o que la alep no es profesional, o sea, son tan profesionales como cualquier otra competición. Es paradójico que en el multiusos fonte de Mursar se pudiera ver un partido de la liga alep, un concierto o una correa de toroso, por poner un ejemplo, ¿no?, y no vamos a poder ver a la gente, no vamos a poder ver a la obra. Como no soy legislador ni conozco demasiado esos vericuetos, pues tampoco me quiero meter mucho, pero sí, es una paradoja. ¿Más preguntas? Finalizamos la defensa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!